Estos casi 15 años de recorrido nos han traído una vez más a la cuerda del ayuntamiento. ¿Qué es un ayuntamiento? Es ese lugar mítico donde nos han dicho reside nuestra soberanía y nuestra voluntad política. Pues no, es donde hemos concedido a unos pocos el privilegio de que hablen en nuestro nombre y sin nuestro permiso y que conviertan una institución pública en una simple oficina donde se gestiona la miseria de muchos y la opulencia de pocos. Es todo antes que el reflejo de una ciudad cuyos habitantes respiran y aspiran a la felicidad. ¿La recordáis? ¿Recordáis la ciudad feliz? Ellos no, porque ni siquiera saben que aún existe. Que esa ciudad feliz somos todas nosotras y nosotros. A esa ciudad de las calles llenas de vecinas, de creadoras, de niñes, de balcones, a la ciudad viva, la que nos acogía sin condiciones, la han malherido con su gestión de la miseria. Pero entre todas, entre todas nosotras hemos aprendido a sobrevivir. Hemos sabido levantar espacios para el encuentro y la alegría. Y uno de esos espacios que lo conjuga todo es la Casa Invisible. Un espacio imprescindible que en esta oficina de trámite fríos y especulación no pueden tolerar. Francisco de la Torre no entiende la alegría. Eso no es lo grave, él se lo pierde. Porque la alegría, señor, es indesalojable. Ellos quieren una ciudad en que la cultura se confunda con el espectáculo. Y nosotras, no, claro que no. Porque la cultura es siempre la expresión de la sociedad. Esa que usted, señor gestor de la miseria, quiere destrozar. Ellos quieren una ciudad en un, una ciudad vacía en su centro. Y nosotras, no, claro que no. Porque es aquí donde anida la memoria, la experiencia y el encuentro. Es aquí donde la ciudad se hace carne, donde se expresa, donde acoge, pero no a costa de la expulsión de sus habitantes. Ellos quieren la ciudad del consumo, del espolio, del individualismo, de los desahucios, del sálvese quien pueda. Y nosotras, no, claro que no. Porque más que nunca en estos tiempos queda demostrado que la potencia está en la cooperación. Y porque saben que la cooperación está en la invisible y sus habitantes. Y entonces, mienten. Basta de mentiras. Basta de engaños. Basta de vender su mandato por un puñado de monedas y de votos. Francisco de la Torre, el edificio de la invisible es seguro. Y usted lo sabe. El edificio se ha conservado porque esta comunidad lo ama y lo ha cuidado. Con horas incontables de esfuerzo y rascándose unos bolsillos que usted ni imagina lo poco que tienen. La invisible ha cumplido todos y cada uno de los requisitos a los que se comprometió para firmar la sesión del espacio. Es usted el que no ha cumplido. Son ustedes los que engañan a la ciudadanía. Oculta en que la situación legal es de sesión en precario. Que eso debería impedirle el desalojo por la fuerza que acaba de anunciar. Y fue usted el que hace más de 5 años recibió nuestro proyecto para rehabilitar el edificio. Cuéntele usted a la ciudadanía que ese proyecto fue premiado por el Ministerio de Cultura. Cuéntenos por qué tiró a la basura ese proyecto. Lo tiró porque vio en él lo que es una institución del común. Una institución en mayúsculas. Y tan distinta a su oficina de tristeza. La casa invisible es comunidad y la comunidad hace ciudad. No se debería usted llamar alcalde, señor. Porque no lo es. Desde el momento en que no ha entendido algo tan sencillo como esto. Usted sí que es desalojable y sus cómplices también. Pero la invisible no. Porque la vida y la alegría le sobrevivirán. Y lo harán en el mismo edificio que llevamos cuidando desde el año 2007. Porque la ciudad se lo merece. Las vecinas, las ideas, el pensamiento, la cultura y la invisible. ¡Somos desalojables! ¡Somos desalojables! ¡Somos desalojables! ¡Somos desalojables!